Contemporáneamente hablando, los directores no están haciendo arte. No, bueno, la que vamos a ver ahora sí te va a encantar. ¿Cuál era que me dijiste? Los clavos del inquisidor. ¿En serio? Cine bélgica. Pero si, yo leí la crítica, tiene 100% rotentonetes. Te va a encantar. Ay, ¿la viste? No. No la vi en cine, pero la vi, la bajé. Ay, pero ¿y viste la primera? ¿La primera? Sí, el olor a hierba. El olor a hierba no es la primera. ¿Ah, no? Antes tiene un corto en blanco y negro, precioso. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Queremos dos entradas para los clavos del inquisidor, por favor. Cine bélgica. La de cine 3D, ¿no? No, no, no. En cine. Cine, cine 3D. No, los clavos del inquisidor. Es cine bélgica. No, no tenemos ninguna película con cine bélgica. Ay, qué lástima. Bueno, no importa. No, no, pero... No. ¿Y otra película en la misma línea? Eh, quizás les pueda interesar la nueva película chilena. ¿Una chilena? Mira. Eh, ya. Qué pena tu vida. Ah, mira. Qué pena la vida. Un drama. Melancólico. Sí, bueno. ¿Cuántas locaciones tienes? No, no sé. No tengo idea. No veo cine chileno yo. De ti en casa y la vemos y después vamos a mi casa y la comentamos. No, no. Es que tengo que hacer en mi casa. No te preocupes. Pero me amola. Hay que apoyar el cine chileno. Ay, caro. Van a ir a estos cines. No soporto que no haya popcorn que hay. En esta casa, mi amor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se supone que es una comedia, por lo urbido. Es la hija del político. Es patética también. No hay nada en cuentos, son puras anécdotas. A mí me llama la atención este gusto por tanto de los gringos, los gringos. Hay tantos temas. Tanto. Tanto. Tanto a la calucía. Los mineros. Creen que con la Leonor Varela van a matar. Pero esa mujer es modelo, es ambientalista, es una actriz. Es una actriz, pero sobrevaloradísima, es pésima. La gente se rie con esto. Pero la gente es muy tono. Es que los chilenos son de base. Ese tipo es de la tele también. Es que no puede hacer película él, no puede. Uno más de la tele nos paramos de acá. Él es como un payaso. Ellos quisieron hacer una comedia romántica, pero yo lo hubiese hecho totalmente distinto. Yo hubiese puesto actores de teatro. Otra música también. Sin música. Yo hubiese puesto un plano secuencia. A ver, a ver, a ver, esperemos lo que sea. ¿Crees que puede hacer las cosas mejor? Esta es la oportunidad para demostrar tu talento. Hola amigos, soy Riel Levi. Sí, tal vez me recuerdes en teleseries como Porque Te Amo o El Recordado Niño Rayo en Me Too. Pero hoy no vengo a ganar de mis éxitos. Vengo a regalar. Sí, porque Canon te regala la cámara 7D con la que se grabó la película Que Pena Tu Vida. ¿Cómo puedes hacer para ganar? Muy fácil. Graba una escena de la película en el formato que quieras. Para ver la escena y enterarte de más detalles, ingresa a www.quepenatuvida.com No despena, concursa. ¡Gracias!